La Iglesia de San José Esta regentada por la orden religiosa de los Agustinos Recoletos Su construcción finalizó a inicios del siglo XVIII Quedó en ruinas tras un gran incendio en 1737 Pero se salvó de las llamas en los fuegos citadinos de 1756 y 1781 Estuvo abandonada gran parte del siglo XIX Hasta que los Agustinos retomaron el culto a inicios del siglo XX Esta iglesia a través de sus años ha sufrido muchísimo Ha sufrido los grandes fuegos que azotaron la ciudad de Panamá Principalmente el fuego de 1737 Ese fuego consumió casi el 80% de la ciudad de ese momento De la ciudad de Panamá Después del fuego, 1737 que fue el fuego La iglesia se volvió otra vez a reconstruir Tal más o menos tal como la tenemos hoy en día Con algunas modificaciones que se han hecho a través de la historia de la iglesia Su entrada lateral es más elaborada que la frontal Que está rematada por una torre izquierda que alberga un campanario Su interior fue totalmente reformado en el siglo XX Su elemento más antiguo es el altar mayor De un estilo barroco tardío ecléctico Que ha sido reformado del original Este retablo ornamentado de cedro amargo Estuvo dorado con oro de baja ley Pero hoy día, solo su frontón conserva algo de este metal precioso Se le observa más recargado en su sagrario Que es convexo cuando está cerrado Y cóncavo cuando está abierto San José, patrono de la iglesia Enmarca su parte central Sostiene al niño Jesús y una azucena Símbolo de pureza Le rodean las imágenes de Tomás de Villanueva Santa Clara de la Cruz de Montefalco Nuestra Señora de la Consolación Y San Agustín Un pequeño balcón superior se abre en su lateral derecho Que permitía a los sacerdotes escuchar misa desde su convento Lo primero que preguntan los turistas cuando llegan a la parroquia Nuestra iglesia es el altar de oro ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Es lo primero que a ellos les interesa saber de nuestro altar Porque como tiene una, a nivel mundial, tiene un conocimiento Una, podríamos decir, una fama A nivel mundial En un principio Sí, era de pan de oro Pero a través de los años, por falta de mantenimiento Que es el problema más serio que tenemos Se ha ido perdiendo ese polvillo de oro Y qué han hecho todas las autoridades que han pasado Muy sencillo Pintarlo de dorado Pintura dorada Es lo que es Si hoy en día Cogemos y apagamos estas luces que tenemos actualmente Ese oro deja de brillar Precisamente porque es pintura de oro Pero mira, sea lo que sea Si es de pan de oro, si es pintado, que lo trajo el pirata Morgan La historia que fuera es un espectáculo Es algo único en Panamá Y debemos respetarlo y debemos cuidarlo Y yo abogo porque traigamos al mejor restaurador que hay en el mundo Para que nos haga un trabajo digno para el altar De sus altares laterales sobresale el retablo de San Nicolás de Tolentino Que lo muestra celebrando misa Mientras los ángeles bajan del cielo Y sacan las ánimas del purgatorio Los fieles que visitan la iglesia Dejan en sus canastas el nombre de sus difuntos Para solicitarles favores El altar de Santo Cristo del Perdón Adquirido por donaciones voluntarias en 1943 Posee un bonito lienzo Elaborado por el maestro panameño Roberto Lewis Mientras que la imagen del altar de Nuestra Señora de Gracia Está hecha de trapo y madera Con ciertas partes de porcelana Al celebrar su eucaristía La segunda semana de septiembre Se le cambia su vestido Peluca, almohada y zapatos La iglesia cuenta con una pequeña cripta Donde reposan los restos De ciudadanos ilustres Sin embargo Su tumba más antigua Está lateral al actual baptisterio Donde reposan los restos De Bolívar Alfaro Un chico de 10 años El techo del templo Era de madera Pero en una remodelación Poco atinada Se le reemplazó por uno de plástico De escasa calidad Sin embargo Entre este techo Y su cubierta exterior de zinc Todavía es posible apreciar Las columnas originales de madera De la iglesia Por ejemplo Aquí había un techo Que era de madera Con tejas Lo lógico Era restaurar ese techo Eso era lo lógico Que se hiciera No importa el año que sea Pero que se hiciera Pero decidieron las autoridades Que era más sencillo Más barato Sacar todo el techo Y hacer un techo De carriola De zinc De metal Pero el techo Era tan feo Porque es horrible Imagínate un techo De zinc En una iglesia como esta Que se les ocurre Forrarla De lo que vemos aquí al fondo Y dentro O dentro de este techo Horroroso De metal Están las columnas Originales de la iglesia Con sus capiteles Porque eso es muy importante O sea el capitel Es la parte Que tiene la columna Están los originales De la iglesia Algún día Esperemos Cuando tengamos el dinero De poder Destapar Sacar esta olla De presión De metal Cambiar ese techo Ponerle un techo De madera Con teja Una cosa digna De una iglesia De esta magnitud Con este precioso altar Que tenemos Y entonces Dejar todas estas cosas Descubiertas Se afirma Que la iglesia Posee parte del púlpito Que fue de la catedral De Panamá Este se conservó En la iglesia De Santa Ana Hasta la primera década Del siglo XX Cuando uno de sus sacerdotes Removió los retablos Coloniales de madera Para sustituirlos Por unos de cemento De escaso valor artístico Los agustinos Compraron Cinco de sus tableros A sólo 50 balboas Para conservar En su iglesia Esta iglesia En un futuro Si va a tener Aire condicionado Científicamente Puesto Para que se pueda Conservar La iglesia Como debe ser Es costosísimo Hacer eso Pero ese es el sacrificio Que tenemos que hacer Todos los panameños Que queremos Que se cuide Nuestro patrimonio Y que al día de mañana Este patrimonio Pueda llegar Para generaciones futuras Nuestro patrimonio Y que al día de mañana 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 Este patrimonio Y que al día de mañana Y que al día de mañana